Bueno, Nicolás Pantaleone, sin ser superior al rival, se llevan un triunfo por 2 a 0. ¿Justo, merecido para Olimpo? Sí, creo que sí, porque como me decías, la superioridad es algo común que pasa cuando juega a Lanús, que es supera en cuanto a la posición de la pelota y algún dominio territorial, pero creo que en cuanto a situaciones y en la idea de juego, salió todo lo que planteamos, así que creo que fue un partido parejo, que necesitamos aprovechar las oportunidades. ¿Se sienten cómodos aguantando en campo propio y sorprendiendo por ahí con una presión alta, pero esporádica, no siempre presionan de la misma manera, pero así encontraron los goles? Sí, sí, quedó esta imagen porque creo que jugamos contra los últimos dos partidos, dos equipos que pasan su juego en la posesión y en poner mucha gente en campo rival, así que pareciera que uno espera a lo mejor un poco retrasado o que el equipo mismo rival te mete un poco atrás. Pero la verdad sí, sí, es cómodo, salimos rápido, obviamente es fundamental aprovechar las chances que tenés y después ser ordenado, creo que fue una de las principales virtudes que tuvimos hoy. ¿Cuántos pesos se sacaron de encima? Ganaron por primera vez, no le metieron goles, ganaron en esta cancha que históricamente siempre ha sido adversa para Olimpo, hoy fue un día de gloria en todo sentido. Sí, sí, la verdad que sí, me enteré recién en el vestuario que creo que nunca Olimpo nunca había ganado la cancha de la noche. Sí, sí, la verdad que sí, creo que ya el partido del otro día, más allá de a lo mejor el rendimiento, el resultado ya había sido un puntiapín inicial y lo que se había hecho por parte del segundo tiempo había sido algo importante, así que creo que sí, nos armamos un peso encima y creo que a partir de ahora va a ser todo para seguir creciendo. Tienen tiempo para festejar ahora, ¿eh? Sí, la verdad que sí, ocho horitas de viaje, pero bueno, siempre digo que es mucho mejor ganando. Gracias Nico. De nada.